Así vimos el único gol de la noche Peñarol, Peñarol, Peñarol Peñarol, Peñarol, Peñarol Peñarol, Peñarol, Peñarol Nadie levantó al centro, entró Beatriz, espeja la saga Y en el tiro, qué tapada el Fuente Qué tapada frente al Botija Peristri Viene el Botija, la alcanzó Bárbara Bueno, una jugada de otro partido Un tiro de aire, Bárbara, de izquierda por parte de Peristri Y una reacción fenomenal Del portero Fuentes, córner que va a tomar el Peñarol Agarró el aire de primera y volé así como venía Y no dejó acomodarse ni a la defensa ni al arquero Volvió Peñarol al juego, estaba en el olvido hasta el momento Córner que presenta a Tonero, mira el cabezazo, ahí está Entra el portero, ahí está ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El Cebolla tomó el revoque Cacheciamba habilitado para la línea derecha Un entrenero bárbaro Un himno al desorden En este córner que tomó a favor Peñarol Lo capitaliza cacheteando en el Cebolla Que había entrado muy poco en juego Y en partido Y entreverado Abre el score Peñarol Descachetada En forma de buena ubicación Cachetea El Cebolla Rodríguez hoy titular Gana Peñarol por un tanto a cero El gol fue en la tribuna Washington Cataldi 38 minutos en el campeón del siglo Paso a ganar Peñarol Un gol que tiene una enorme trascendencia para Peñarol Y sobre todo para el capitán Cristian Rodríguez Por todos los cuestionamientos Por el momento físico Porque volvía en el comienzo de clausura Del desorden Lo ordena el Cebolla Acomoda los papeles Y también el juego No las tenía todas consigo Peñarol Asoma la cabeza Definió el sobe y Cebolla Y gana Peñarol aquí en el campeón del siglo ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!